La Organización Mundial de la Salud calificó el coronavirus de Wuhan como un patógeno de alto riesgo mundial, en medio de la preocupación del mundo por la propagación de la enfermedad que ha causado la muerte de 106 personas y más de 4.500 infectados en China. La OMS elevó de moderado a alto el nivel de amenaza del letal coronavirus, muy alta en China, alta a nivel regional y alta a nivel mundial, señaló la organización en un comunicado. El virus se ha extendido a varios países como Japón, Tailandia y Corea del Sur, además de Vietnam y otras naciones asiáticas. Francia también se ha visto afectada por este nuevo agente, mientras que en América, solo Estados Unidos registra varios casos.